Música Y dejó de ser un infierno azul La venganza que dulce sea Cuando llega a danzar un mundo y son mal Un mundo en bálsamo que calmará Nuestras cicatrices con su par Ahora que ya no han dejado nada De la nada todo frotará La venganza que dulce sea Más tarde o más pronto llegará Los ascensores se despertarán Aferrando toda la ciudad Los miedos se desvanecerán Solo un mal recuerdo quedará La belleza se reencarnará Aplastando la mediomidad Cuentos siempre quiero sufrir Volverán llenos a brillar Música Venganza que dulce sea Música Un bálsamo que calmará Nuestras cicatrices con su par Un bálsamo que calmará Deleste sea Y el círculo de la ciudad Sigo de la casa Óh Sigo de la casa 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 Gracias.